Son enseñanzas de un hombre viejo Y yo nunca olvido los consejos, aunque el viejo ya no está Le tenemos que chingar Hay que buscarle a la vida Pa' sacar pa' las tortillas Son enseñanzas de un hombre sabio Ahora entiendo por qué eran los callos, él me enseñó a trabajar Y no le pienso fallar No voy a cruzar los brazos Yo no estoy para fracasos Bríncale al toro y enfrenta la vida Cumple tus metas, jamás te rindas No se te suba, si es que un día tienes No se te olvide de dónde vienes Cala parejo por la familia Siempre que puedas brindas tu ayuda Y si tropiezas jamás te dobles Y siempre aprendes de los errores Son enseñanzas, me dijo el viejo mijo, pa' que no te atores Porque aquí en China Del récord siempre rico viejo Son enseñanzas y un hombre reto Siempre me mostró el lado correcto Y hacia dónde caminar Y hacia dónde caminar Fíjate dónde pisar Para el día que te resballe Solo del suelo te levantes Bríncale al toro y enfrenta la vida Cumple tus metas, jamás te rindas No se te suba, si es que un día tienes No se te olvide de dónde vienes Cala parejo por la familia Siempre que puedas brindas tu ayuda Y si tropiezas jamás te dobles Y siempre aprendes de los errores Son enseñanzas, me dijo el viejo mijo, pa' que no te atores